Se avecina el evento del año, este viernes catorce de febrero, día del amor y de amistad. Y también a la tía de San Valentín. Ven a festejar a lo grande con nosotros. Tráete a tu pareja, amigo o amiga cariñosa. Ven con quien tú quieras, porque te divertirás a lo grande. El mejor centro de entretenimiento nocturno de la ciudad. Donde la diversión no tiene límites. Aquí encontrarás el mejor ambiente, la mejor música, los mejores cócteles de la ciudad. Ven junto a tus amigos y pasa momentos inolvidables. En el día del amor y la amistad. Este viernes catorce de febrero, allá nos vemos. Diversión sin límites. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!